Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos felices de estar en la convención de la Ciudad de México, aquí en Global InterGold y nosotros nos fuimos a Japón, fuimos los únicos mexicanos en Japón, ahora nos volvemos a encontrar aquí en la Ciudad de México, entonces estamos felices. Luis, ¿qué tienes que decirnos? Gracias Paola Valles, soy Luis Madrigal, bueno, una noticia increíble, como ustedes ya saben, ya tenemos oficina Global InterGold en la Ciudad de México, probablemente hoy nos digan qué fecha estará en operación, pero quiero decirles que México se llena de oro, México tiene la oficina Global InterGold para todo el continente americano y es algo que tenemos que aprovechar para explotar nuestro negocio, amigos, porque oro es dinero real. Dinero real. Global InterGold, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.